Música Sentado en el cordón de la vereda Fuerte Mirando las siluetas del lugar Sentado en el cordón de la vereda Me dije o alguna nena Que es para conquistar ¿Quién eres? Es una vieja costumbre Y juntos en la esquina Solíamos pasar Sentado en el cordón de la vereda Crínicando todo lo que anda por ahí Cantando canciones de protesta Que dejaronos del mundo Si no queremos vivir Es una vieja costumbre Que juntos en la esquina Solíamos pasar Sentado en el cordón de la vereda Los ojos achinados Sonrisa de oreja a oreja Oyendo de los vecinos sus quejas Contando las tapitas de botellas de cerveza Sonrisa de oreja Oh 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 Estuname cada costumbre En el cordón de la vereda Que juntos en la esquina Que les amo a passar Oh 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!